A poco más de un mes de la muerte del actor Octavio Caña, quien interpretó a Benito Rivers en la serie Vecinos, se destapa si en realidad Nerea Godínez, quien fuera su novia y prometida, estaría junto con su hijo como beneficiaria de la herencia que dejó al artista durante su carrera. Según información, luego de varios días escondida en algún lugar y rumores sobre si tuvo un accidente, si estaba embarazada o incluso acusaciones del público sobre una supuesta responsabilidad u omisión en el crimen del actor, la exprometida reaparece para confesar toda la verdad sobre el legado que habría dejado después de años de participar en la famosa serie. Fue Dalquirós quien dio a conocer el rumor de que ella y su hijo Andrés de 4 años serían los herederos universales de una fortuna que se dice asciende al millón de dólares, a raíz de esto los usuarios de las redes sociales desbordaron a la mujer llamándola incluso mantenida. En su exilio, la expareja del actor solo aguantó unos días en silencio y luego decidió levantar la voz para aclarar su situación ante este caso del testamento. Y es que muchas personas la acusan de omisión de ella porque dicen que pasó por allí el día de la persecución y cuestionan que no se detuvo a ver qué le pasaba a su prometido. A través de una grabación que se exhibió de quien era novia y prometida del actor de Vecinos, Nerea Godínez decidió romper el silencio y terminar de una vez por todas con las acusaciones, rumores y todo tipo de comentarios sobre ella. Y es que son numerosas las acusaciones que cuestionan su moral en el caso que conmociona a México por la forma en que murió el artista. Aunque muchos usuarios dudan de ella, la familia del actor en todo momento ha apoyado a la mujer, están unidos y solidarios, aunque en las últimas actividades en las que visitaron el lugar donde murió el actor no se le ve y la gente empezó a sospechar si ya no era bienvenida en la familia del actor, ya que se había ido, por lo que duró días sin mostrar su rostro hasta este momento. En entrevista, la mujer explicó que no sabe cómo comenzaron estos rumores del testamento y dijo que la vida real no es como las telenovelas en las que todo está dramatizado y confesó que tanto ella como la familia de su ex prometido han tenido que seguir con su vida normal, ya que no pueden hacer otra cosa que continuar con sus actividades. Ella literalmente reveló. La verdad es que ni siquiera sé qué es eso. La gente vive como en una novela. Piensan que las cosas son como en las novelas, como en las series. La verdad es que este país está súper mal, pero no. Les puedo decir que mi vida es normal, con mi empresa, como siempre mi día. Normal. Trabajo, regreso a mi casa y ya está. Y su padre hace lo mismo con su empresa y su hermana trabajando. Todos estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba a tavo, es decir, nada diferente. De manera desesperada, Nerea Godínez, exprometida del actor de Vecinos, sacó a la luz su verdad sobre la situación en la que se le acusa de que todo lo que tiene se lo debe al actor. Incluso dijo que ya está harta de todo y finalmente reveló de dónde sacó su dinero y el departamento en el que vive con su hijo de cuatro años para de alguna manera callar los rumores. La verdad es que estoy harta. Estoy cansada. Toda esta situación se hace cada día más difícil, pero prácticamente todo lo que dicen de mí es mentira. No me metí en una casa, ni tampoco me puso un departamento. La casa es mía. Está alquilada, pero es mía. Yo estuve aquí antes. La empresa es familiar de toda la vida. Todo lo que tengo ni siquiera está en mi nombre. No sé de dónde la gente saca tantas cosas. Está cañón. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de estas declaraciones.